La casa El imán es un magneto que produce electricidad en el cuerpo. Eso es el fundamento principal de la terapia con imanes, es que el imán genera electricidad en el cuerpo y acompaña a los procesos vitales a través de la corriente eléctrica que produce. Por lo tanto, somos seres electroquímicos. Esta bioquímica orgánica tiene como principio un principio de electricidad. La célula, antes que química, es eléctrica. Es una pila eléctrica, que tiene, a su vez, igual que la pila, tiene, digamos, ácidos y álcalis. Esto también está en los organismos vivos. La corriente eléctrica del imán opera sobre la célula cambiando el voltaje para bien, para equilibrarla. Si el voltaje está en exceso, lo reduce y si está en falta, lo alimenta hasta llevarlo a un estado de salud. El voltaje medio de la célula tiene que estar entre 70 y 90 milivolt. Si está por encima, la célula está en grave estado. Si está por debajo, la célula tiende a morir. Entonces, como todo tejido es un conjunto de células, al corregir el voltaje, estamos corrigiendo el estado de enfermedad. Esto es, digamos, en líneas muy, muy sencillas, lo que operamos con el imán. O sea, estamos trabajando sobre la polarización de la célula, sobre el voltaje celular, y utilizando como camino la vía de los nervios. Ya volvemos.